El árbol del caucho, del género Ebea, perteneciente a la familia Euphorbiacea, tiene más de 20 especies distintas, siendo la más conocida la Brasilensis, la cual produce un látex con solo 2% de sustancias o resinas que se pueden extraer fácilmente. Es originario de América, particularmente del bosque tropical sudamericano, más conocido como la Amazonía. A pesar de que el caucho es un material a partir del cual se fabrican miles de artículos diferentes, muchas personas desconocen su origen. El caucho natural, en un principio, fue considerado como una sustancia curiosa nada más y debido a la falta de conocimiento técnico en el área, no fue posible empezar una explotación exitosa luego de su descubrimiento en la época de la colonización. La explotación del caucho se dio en el espacio geográfico comprendido entre el Caquetá y el Putumayo, territorio original de los Boras, Huitotos, Ocainas, Huinanes y Andoques, los cuales eran ya considerados como humanos gracias al consenso y el comunicado emitido por el Papa III en 1531. En 1853, en el Perú, se inician las políticas para colonizar la Amazonía y promover la inmigración europea. Años más tarde, nace Julio César Arana, que 37 años después se asocia con un cauchero colombiano llamado Benjamín Larrañaga, y juntos forman la firma Arana Larrañaga. El auge de la explotación de las gomas silvestres amazónicas se originó a raíz de la demanda del mercado internacional a fines del siglo XIX, cuando su uso se generalizó como resultado de la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo. La demanda del caucho en Europa y Estados Unidos hizo que los fabricantes volcaran su mirada hacia las cuencas productoras de este recurso en la Amazonía. En Colombia, se empezó a generar la explotación de este producto, que estuvo monopolizado por la Casa Arana y Hermanos, de propiedad del peruano Julio César Arana, donde el número de hectáreas que dominaba la Casa Arana era alrededor de 6 millones, extendiendo sus actividades por el Cutumayo, llegando a contar con 45 centros de recolección de caucho y agencias en Nueva York y Londres. Las actividades extracto-mercantiles se convirtieron en el centro de interés de la familia Arana, que estaban deseosos de amasar grandes fortunas. En esta época empezó la explotación de la población nativa de una forma aún más cruel y degradante que en la época colonial fue así como la famosa fiebre del caucho determinó la extinción de numerosos grupos etnolingüísticos y el exterminio de miles de nativos. Se calculó que en la región del Cutumayo fueron exterminados alrededor de 40.000 indígenas durante el periodo que duró el boom del caucho. El método que se utilizaba para la explotación de los indígenas era por el endeudamiento donde el Centro de Memorias Históricas narra que se les daba una simple camisa, pantalón o machete por el trabajo de 6 meses o más y aún quedaban debiendo. Los días de entrega del caucho eran fijados cada 15 días o cada mes, en los que cada indígena debía entregar un número determinado de kilos, donde si no se cumplía el objetivo encargado eran penalizados por medio de torturas, como lo son las flagelaciones con látigo, el cepo, el ahogamiento, la quema, el decapitamiento, etc. Pena que se le aplicaba a los que desertaba. La muerte de niños se les aplicaba a las madres, a las que se les acusaba de perder el tiempo por atender a sus hijos. Todas estas violaciones de los derechos humanos se pasaban por alto, ya que Arana, por medio de las fotografías, generó un imaginario en el historial de que los indígenas presentes en el Cutumayo eran caníbales o tomados como seres irracionales, basándose en la teoría de la evolución de las especies, donde se clasifica a la sociedad en estadios, posicionando a los indígenas en uno muy inferior, argumentándose en lo dicho por Darwin en 1921, el cual expresa que, al ver tan repopinantes catadores, cuesta creer que sean seres humanos y habitantes del mismo mundo. El periodista Benjamín Saldaña presenta una denuncia penal ante la corte de Quito contra los empleados de la casa Arana. En el mismo año, un ingeniero norteamericano llamado Walter Handerbuck recorre el Cutumayo y es testigo de los malos tratos a los que eran sometidos los indígenas y recoge las denuncias que fueron publicadas. En 1910, el juez Carlos Valcárcel inicia el proceso contra la casa Arana por parte del Estado peruano y llega al Cutumayo el cónsul Roger Casemey, enviado por el gobierno inglés para investigar la veracidad de las denuncias. En 1911, presenta un informe al Parlamento inglés donde confirma las denuncias realizadas por medio de las entrevistas hechas a los barbaenes. Las evidencias expuestas de toda la explotación que se le realizaba a los grupos étnicos indiscriminadamente eran lo suficiente para judicializar a Julio César Arana, pero el inicio de la Primera Guerra Mundial hizo que se frustrara este proceso. La vida de Julio César Arana finaliza en 1952 en Lima, Perú, a la edad de 88 años. El final de la tiranía de la casa Arana es narrada por los indígenas donde sus antepasados sufrieron esta esclavitud. La vida de Julio César Arana es narrada por los indígenas. La vida de Julio César Arana es narrada por los indígenas.